ahora viene el mini parcial y en este si te sacas un 10 automáticamente no importa el tiempo nada te lo ganas te ganas el bolso o la cartera así que ojo y a meterle yo te voy a explicar cómo es el mini parcial tiene cinco temáticas cinco temáticas viajero mundiales presidentes karaoke y blancología cuál querés que de estas cinco va a cuatro puntos repetímela te la repito viajero mundiales presidentes karaoke y blancología que es de tu carrera vamos con esta no me la explicaste la de blancos que para qué blancología blancología es de tu carrera es una pregunta sobre tu carrera vas a tener en todas opciones tres opciones así que no la sabes tira a pegar blancología vamos con blancología muy bien es sobre tu carrera así que la tendrías que saber vamos a arrancar por la primera así si te sacas un 10 te llevas el bolso la primera es viajero qué recorrido hace la línea 53 de colectivos en argentina ojo yo te voy a decir las opciones para la boca a josé cepaz de la boca josé cepaz de primera junta san miguel o de loma del mirador a correo central que recorrido hace la línea 53 de colectivos de la boca josé cepaz de primera junta san miguel o de loma del mirador a correo central de boca de la boca josé cepaz muy bien correcta 1,5 bien la primera adentro bien oswaldo bien vamos así las segundas mundiales sos de ver los mundiales de argentina te gusta ver a la selección argentina bueno pero es algo que pasa bastante seguido así que por ahí la sacas hay opciones mundiales en los últimos siete mundiales en cuanto de esto la argentina se enfrentó a nigeria se enfrenta bastante seguido con nigeria las opciones son en cinco en seis o en siete en cuantos mundiales argentina se enfrentó a nigeria en cinco en seis o en siete en cuantos mundiales argentina se enfrentó a nigeria en cinco en seis o en siete cinco sabés que sí cinco correcta en estados unidos mil nueve noventa y cuatro en japón corea dos mil dos sudáfrica dos mil diez brasil a dos mil catorce y rusia dos mil dieciocho mirá cinco habías tirado siete primero eh mirá que te frené menos mal te frené y te di una nueva fui generoso porque quiero que te lo llegues tres puntos vamos obaldo ahora con presidentes ojo que estás complicada porque son presidentes de argentina así que no sé qué tan bien estás de la memoria de la política pero vamos en la famosa crisis crisis del dos mil uno en el corralito cuántos presidentes tuvo la argentina en el lapso de dieciséis días dieciséis días cuántos presidentes tuvo la argentina en el lapso de dieciséis días en la famosa crisis del dos mil uno tuvo tres presidentes tuvo cuatro presidentes o tuvo cinco presidentes tres presidentes tuvo tuvo tres presidentes incorrecto 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 tuvo cinco tuvo cinco en el lapso de dieciséis días podés creerlo tuvo cinco y te lo voy a nombrar de la rúa puerta camanio rodríguez a y dualde cinco presidentes de dieciséis días una locura la verdad impensado eh bueno acá igual transitando juntas me marca cuatro yo tengo anotado cinco se verá pero bueno tres no era tres seguro que no era así que no hay bar esta vez no hay bar esta vez y yo te pregunto el medio este se llama esto sin bar bar sí o bar no en tu opinión para mi respuesta a para lo el bar claro para el fútbol no 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 mira en algunas ocasiones sí pero no ya se claro está perfecto bueno acá manu faniza me pone son cinco son cinco los presidentes así que nada estamos en tres puntos oswaldo dale que ya no te llevas el bolso pero podemos terminarla con un buen puntaje vale vamos con la número cuatro karaoke me escuchás ahí karaoke en la número cuatro vale y dice karaoke dice se llama ramón allá la rodríguez pero todos lo conocemos como wisin jandel farruco o daddy yankee quien de estos tres si quien de estos tres artistas quien de estos tres artistas de wisin jandel farruco y daddy yankee se llama ramón allá la fernández quien de estos tres artistas se llama ramón allá la fernández a daddy yankee le dicen reymo ramón no claro ramón allá la fernández quien de estos tres se llama wisin jandel daddy yankee y correcto daddy yankee se llama ramón allá la fernández Se llama Sí, correcto Daddy Yankee se llama Ramona Yara Fernández Muy bien Íbamos 3,5 Ahora nos fuimos a 5 puntos Osvaldo, estamos bien Ahora te viene Blancología Y si la metés Vale 4 puntos Así que, ojo Ojo, porque estamos bien Estamos bien Vamos con Blancología ¿En qué año? Logró su primer título Alianza Fútbol Club En la temporada Tenés opciones Y es fácil encima Es fácil, ¿sabés por qué? Porque los años que te pusimos son todos seguidos Entonces, ¿sabés qué? Van entre esos años, mirá ¿En qué año logró su primer título Alianza Fútbol Club? En la temporada 1966 1967 En la temporada 1965 1966 O en la temporada 1967 1968 Te la repito las temporadas ¿En qué año logró su primer título Alianza Fútbol Club? ¿En la temporada 1966 1967 En la temporada 1965 1966 1966 O en la temporada 1967 1968 1967 1967 1968 1967 1968 1968 Incorrecto Incorrecto ¿Sabés que estabas pifiando ahí en el chat? Incorrecto Acá te lo ponen Jorge Angul Ordani Ramírez Sí, muy bien Era 1965 1966 1966 Pero bueno Era complicada 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 Era complicada